Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video donde vamos a conseguir una de las 5 medallas secretas que está oculta. Básicamente tiene que entrar en la puerta, está en medio de arriba, pero bueno. Ahora solo hay uno y lo que tenemos que hacer es entrar justamente ahí y ya la conseguí antes, pero bueno. Les sugiero que en este caso lo que tenemos que hacer es obviamente es tratar de pasar el lobby. Ya más tarde hablo de las noticias que eso queda pendiente. Ahora lo que tenemos que ir es básicamente tenemos que ir a bajar. Utilizar la dispara como... bueno salió mal. Utilizar la dispara como esto y como salió bien. Bueno, como un salto secundario. Lo que tenemos que hacer es poner una bomba y apuntar a la dirección donde va. En el caso como estoy aquí. Pon esta bomba y salte. Pobre chico este que se tuvo que ir al vacío. Utilizar la dispara como un segundo salto. También que tengo que hacer un poco más antes porque si no te va a caer. Es un poco más complicado. Y ya algunos equipos que se están eliminando. Ahí tener mucho cuidado. Pero como Orange equipo, el naranja que me tocó se quedó eliminado por lo cual me queda solo esta vida. Lo que tenemos que hacer es pasar este parte lentamente porque obviamente si pasamos rápido voy a caer algo así. Una vez pasada esta parte lo que tenemos que hacer es... bueno, otra vez salió mal. Ahora sí. Lo que tenemos que hacer es saltar y llegar a esta parte y tocar la parte... o sea, la plataforma verde. Así espero que les haya gustado el video gente. Y como iba diciendo que hizo falta subir la noticia de Roblox que ha salido. Y probablemente va a haber un meme ahí porque antes de los videos pues el meme no les ha gustado alguno. Pero bueno, es así. Y nos vemos hasta la próxima chicos. Chao, chao.